Este año se han introducido muchas novedades para hacer más grande y divertida esta festividad. Algunas de ellas las encontramos en la Feria de Día, que llega con música más variada. Normalmente tenemos una orquesta que anima y ameniza todo lo que es la Feria de Día y este año hemos querido añadir diferentes grupos de tributos que nos amenizarán con canciones de la época de las décadas de los 60, 70 y 80. Los grupos encargados de hacer estos tributos en la caseta de la muralla son los siguientes. Tomen nota. En el viernes día 9 la actuación de Mr. Proper, el sábado día 10 Estéreo 80 y el domingo día 11 Los Electroduendes. Estamos seguros que todos disfrutaréis de unos grandes tributos y de unos grandes grupos que son muy seguidos por toda la zona de la Costa del Sol. Asimismo, durante las jornadas matinales, la orquesta Rompeolas amenizará los primeros días y regresará a los escenarios vigeños. La orquesta tan demandada, Nuevo Día. La orquesta de Nuevo Día, todos sabemos que eran cuatro integrantes que todos los años nos faltaban a nuestra Feria de Día y hemos vuelto a rescatarlos y sabemos que uno de nuestros integrantes es mijeño. Así que todos vamos a estar impacientes de que llegue el sábado día 10 para poder disfrutar de ello. Ellos actuarán tanto el sábado día 10 como el domingo día 11. Con ellos vuelve a Mijas esa salve tan querida y deseada por los mijeños cuando la patrona sale de la Plaza de la Constitución. Que volvemos a rescatar esa salve marinera que siempre se le ha cantado a nuestra patrona Virgen de la Peña a la llegada a la Plaza de la Constitución. Por lo que pido a todos los mijeños y visitantes que nos falten a esa importante cita. Las fiestas locales arrancarán con el pregón que se celebra el próximo domingo 4 de septiembre en el Auditorio Miguel González Berral, donde la pregonera Lola García nos traerá muchas emociones de antaño. El pistoletazo de salida a los días grandes de Mijas será el miércoles 7 a partir de las 5 de la tarde con la tradicional cabalgata de gigantes y cabezudos. Ese mismo día los mayores disfrutarán de su noche, donde se elegirá en el transcurso de la velada mediante sorteo al abuelo y abuela 2016 entre los asistentes. Y el grupo Azabache amenizará la jornada con su actuación y el famoso flashmove en el que participarán los mayores. La misma noche del miércoles y tras la inauguración por parte de las autoridades locales y el encendido del alumbrado, la renovada Plaza Virgen de la Peña, escenario de la caseta municipal, se vestirá de gala para acoger el certamen de elección de reina y rey de la Feria de Mijas. Para acompañar la jornada nocturna, los asistentes contarán con la actuación de Dani Cantos, que traerá con sus canciones música de las décadas de los 60, 70 y 80.